Bueno, hoy estamos aquí, camino al cementerio, en realidad a pocos metros nos separan del frente del cementerio San Roque de nuestra ciudad. Realmente es conmovido, ¿no? Es un trágico hecho. Un joven de aproximadamente 30 años, supuestamente de nuestra ciudad, todavía no identificado con nombre y apellido, ha decidido quitarse la vida, suicidarse, se ha colgado de un árbol. Es terrible la imagen que se ofrece en estos momentos. Bueno, vamos a tratar de preservar un poco lo que se pueda, ¿no? Está la gente de la policía, todavía no ha llegado el médico forense. Aparentemente quien ha descubierto el rostro del joven es la persona que hace mantenimiento en el cementerio San Roque, ¿no? Que, obviamente, alarmado, dio aviso a la gente de seguridad, a la gente de la comisaría. Como decía, se está esperando todavía que llegue el forense. Está la policía en el lugar, hay móviles que, bueno, de alguna manera impiden y además piden la colaboración de que nadie se acerque, ¿no? Es un espectáculo dantesco realmente, ¿no? Muy, pero muy triste. Muy triste esta situación. Como decíamos, todavía a esta altura de la mañana no ha sido identificado el cuerpo, pero, bueno, algunas personas dicen que sí, que es de nuestra ciudad.